Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito besito bebé, tacky tacky, tacky tacky rumba Woh oh 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 Hay music, hay flows Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this to 90 is I'm defeated Hey, he say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kind of scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I've been talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just sick, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up What can I end the party? It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but don't know what can stop me Work it, taki-taki, wanna feel it, taki-taki, girl Dice me como si fuera la última vez Him And we slip into Amen meaningful We step into Take the next major Gracias.